de la escuela de Broward después de que varios estudiantes recibieran llamadas amenazantes contra su vida. Eso ocurre a tres días de cumplirse un año de la masacre de Portland. Laura Molina nos amplía. Así es, Félix y Yelenis. Aquí me encuentro a las afueras de Pioneer Middle School, donde la policía se encuentra investigando posibles amenazas para el día de San Valentín. Esto a solo tres días de la conmemoración del primer año en la masacre en Portland. Oficiales de la escuela le comunicaron a los detectives de la policía de Broward que algunos estudiantes habían estado escuchando amenazas planeadas para el próximo jueves 14 de febrero. La misma fecha de la masacre en la escuela superior Marjorie Stoneman Douglas en Portland. Ha mejorado la vigilancia en las escuelas, pero tienen que seguir reforzando la vigilancia porque se siguen sucediendo los casos y esto es inadmisible. Los niños se lo merecen todo. Según un estudio de la Escuela Naval de los Estados Unidos, en el 2018 hubo 94 incidentes de armas en escuelas en diferentes estados de la nación, algo que no se veía desde los años 70. Eso no se sabe cómo se va a evitar, teniendo más policía quizás, poniendo en cada escuela policías que cuiden y también los muchachos con las mochilas que llevan muchas cosas dentro, que tienen que estarlo chequeando. Una de las masacres más impactantes fue aquella en Parkland, donde 17 estudiantes perdieron la vida a manos de Nicolás Cruz, quien permanece sin fianza hasta que comience el juicio. La policía está tomando las mejores medidas preventivas para evitar cualquier incidente que pueda terminar en una desgracia. Desde Cooper City, Laura Molina, América Noticias. Desde Cooper City, Laura Molina, América Noticias.